Hola Segundo, bienvenidos a una nueva semana, a una nueva propuesta de música. Espero que anden muy bien. ¿Qué vamos a hacer esta semana? Vamos a trabajar con los sonidos. ¿Para eso qué vamos a hacer? Yo les voy a dejar una imagen que contiene 8 sonidos. ¿Qué van a tener que hacer ustedes? Van a tener que ir asociando el sonido que escuchamos con la imagen y los vamos a ir anotando ordenadamente en el cuaderno de música. ¿Cómo vamos a hacer con el cuaderno de música? Si yo no me equivoco, no llegamos a escribir en el cuaderno. Entonces, vamos a agarrar el cuaderno de naranja. Vamos a dejar una... No es el cuaderno de mi hija. Vamos a dejar una sola hoja blanca. La vamos a dejar vacía de los dos lados. Una sola, una. Y de este lado vamos a escribir. Día, marzo, esos jueves, según el que me tocó música, de junio y el número. Y abajo vamos a escribir ordenando, ordenamos los sonidos. Y abajo van a escribir los números del 1 al 8. En cada renglón van a ir escribiendo el nombre del sonido que escuchamos. Cuando a continuación de este video les voy a dejar los sonidos. El primer sonido que escuchamos lo asociamos con la imagen y escribimos acá qué fue lo que escuchamos. ¿De acuerdo? Y así hasta llegar al octavo. Y ustedes me los van a escribir todos los sonidos ordenados. Una vez que hayan terminado le van a sacar una foto al cuaderno. Y esto es lo que ustedes me van a tener que mandar esta semana. ¿Sí? ¿Vieron cuando trabajamos con los sonidos? Bien. ¿Qué van a tener que hacer? Por ejemplo, yo les voy a poner un sonido ahora. Por ejemplo, esto. ¿Qué es esto? Escuchan. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un estornudo. Muy bien. Entonces, acá me lo han escrito. Por ejemplo, estornudo. No es lo que yo pido. Después me van a ver los sonidos de la propuesta de esta semana. Ahora, por ejemplo, otro sonido. ¿Qué es eso? Escuchen. Muy bien. Muy bien. Es un bebé llorando. Y ahora, por ejemplo, el último. Que se me ocurre poner otro sonido. Vamos a poner... Paré, 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 paré. Ese. ¿Qué es esto? Un animal. ¿Qué animal es? Muy bien. Es un mono. Entonces, ustedes irían poniendo ordenado. Por ejemplo, en el cuaderno, ¿cómo fuimos escuchando? ¿Cuáles van a ser los sonidos? Esperen. No escriban. No escriban. No escriban. Ahora, a continuación de este video, les dejo los 12 sonidos que ustedes tienen que escribir ordenadamente. Espero que les resulte fácil, que me digan si les gustó o no la tarea esta semana y estamos en contacto. Les mando un beso muy grande. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!